Dicen que lo que hagas durante los 12 primeros días del año va a marcar el resto de tu año. Hoy es 2 de enero y como yo quiero que este mes 2020 sea un año lleno de aventura, ya estoy lista para salir a conocer un lugar nuevo, pero muy importante para mi ciudad y para la región en la que vivo. Voy a ir a conocer el Páramo de Santurbán. No sé si les he dicho en otros videos, pero el frío y yo no nos llevamos bien. El Páramo es frío, esa es una de las razones por las que no lo he visitado, pero unos amigos me invitaron y cómo decirles que no. Entonces aquí ya llevo dos capas de ropa para abrigo, una tercera capa y una cuarta capa. El ecosistema del Páramo de Santurbán está ubicado en dos departamentos de Colombia, Norte de Santander y Santander. Santander es el departamento donde yo vivo y Bucaramanga es la capital. Para ir al Páramo de Santurbán salimos de Bucaramanga y nos dirigimos a Berlín o Páramo de Berlín. Nos demoramos más o menos una hora en el carro hasta ese punto. Llegamos a Berlín y de una vez notamos la diferencia con Bucaramanga. Bucaramanga es una ciudad de clima caliente, pero Berlín es fríísimo. Además empiezas a ver una vegetación distinta a la que ves en la ciudad. Ya estamos dentro del territorio del Páramo y este es el Páramo de Berlín. ¿Tú conocías algo de acá, Lau? No, nada. ¿Primera vez? Primera vez. ¿Qué tal el clima? Un frío impresionante, pero con el solecito ya. El solecito. Vinimos aquí como las iguanas a ponernos al sol porque estamos congeladas. Ese abrigo que parece un poncho se llama ruana, se usa mucho en las zonas rurales de Colombia. Bien, es tal el frío que hace en Berlín que ese frío quema al pasto de la plaza principal. Si pueden darse cuenta, en donde está la sombra de los árboles no nace el pasto. De la plaza principal de Berlín a la entrada, conocida como Lagunas Negras, que es la parte del Páramo de Santo Urbán que vamos a visitar, hay más o menos una hora en carro. Solo que nosotros fuimos con nuestros amigos en bicicleta. Bueno, ellos en bicicleta, yo iba en carro, pero por eso nos demoramos un poco más. En la entrada a las Lagunas Negras se lleva un registro y hay que pagar 10 mil pesos por persona. 10 mil pesos colombianos a lo que está el dólar hoy son menos de 3 dólares americanos. Para venir aquí les recomiendo que traigan protector solar, gafas de sol, abrigo y otro par de zapatos porque probablemente los que usen se van a mojar. No, 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 no. No, 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 no. Olvide decirles, también traigan un maletíncito pequeño con agua para tomar en el camino porque pueden sentir sed y tal vez un bocadillo, el bocadillo es el dulce de guayaba, o un banano o algo fácil de llevar que les dé energía por si sienten que el camino es muy duro. ¿Cómo te está pareciendo, Lau? Súper bueno, después de una montada en bicicleta. ¿Volverías a hacerlo en bici antes o no? Sí, yo creo que sí. Laura es una dura, ahí donde la ven, subió las dos horas en bici, se cayó y siguió montando. O sea, es una berraca, como decimos acá. Muchas personas vienen aquí con guía, pero sin embargo, si vienes solo, puedes ver que el camino está todo marcado. En este territorio de los paramos hay más de 40 lagunas que se ven increíbles. Yo no he conocido ninguna, pero hoy vamos a conocer la Laguna Negra y nos han dicho que está atrás de esas montañas. Así que ese es nuestro destino. Mira cómo... Les quiero mostrar esto. Yo venía caminando aquí, sí se siente como acolsonadito el terreno y iba ya a mostrarles los frailejones. Allá están, ya les explico qué son. Pero en la medida que me acerco más a los frailejones, todo... Miren, miren cómo sale, hago apenas piso, miren. Ahí se me moja el pie. Todo esto es como si estuviese sobre un lago. Ya se me mojaron los zapatos. Y les voy a explicar por qué. Estos son los frailejones. Son unas plantas muy especiales que solo se dan en el páramo. Y son las encargadas de tomar toda el agua del ambiente y volverla a poner en la tierra para que haya nacientes. Son muy importantes los frailejones y son muy delicados. Y el peligro de no cuidar los páramos es que se tumben estos frailejones. Aquí donde los ven, estos frailejones pueden tener cientos de años. Ellos solo crecen milímetros al año. Esto es impresionante. Y aquí queda mi pie hundido completamente. Pero valió la pena, sino como les muestro, que donde hay frailejones hay agua. Resulta que todo esto son nacientes de agua. Y de ahí la importancia de cuidar todos los territorios que sean páramo. Y actualmente tenemos aquí como una situación política y ambiental compleja en Colombia. Porque dentro del territorio demarcado como páramo hay minería. Hay minería ilegal y se están dando permisos para minería legal. Y hay territorio que no hace parte como del parque del páramo, pero es ecosistema del páramo. Entonces está toda esa lucha para que no haya minería de ningún tipo y se cubierta el páramo. Y hay un, como un, eh, eslogan de la campaña que me gusta mucho. Y es nuestro oro es el agua. Porque en las minas de aquí, pues extrae el oro. Pero, por supuesto, es mucho más importante el agua. Y el páramo de Santa Urbana, que es este, que es un territorio enorme, ¿no? No es solo este pedacito, tiene varias, varias como secciones o sectores. Pero todo el complejo del páramo de Santa Urbana es el responsable, o es la fuente de agua, de 42 municipios de Colombia. Miren, miren cómo sale cuando es picho. Ay, qué hermosura. Miren. 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 ubicada las coordenadas de ubicación norte 7 16 grados 490 minutos Ah, es que estoy con todo un piloto, se me olvidaba un piloto Piloto pero de parapente De parapente Acabamos de enterarnos que estas, las lagunas negras, tienen una leyenda Y la leyenda dice que los indígenas chitareros le lanzaban piedras a esta laguna cuando no llovía Y que esa laguna para defenderse hacía que lloviera del cielo Y así los indios garantizaban que lloviera en este territorio Yo quiero mostrarles y comprobarles el papel del frailejón Ven que tengo la laguna aquí al lado Ah, no sé, esto debe ser unos 3 metros Voy a caminar Y van a ver como, incluso con la laguna al lado, no me hundo como me hundía con los frailejones Miren, seco, 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 todavía está seco Incluso al lado de la laguna No sucede lo que sucedía ¿Recuerdan la leyenda que les conté? Vamos a ver si hacemos llover Los chitareros Esperemos a ver qué pasa Uy, sí, está aquí ¿Añabas las palestas? Sí, nada, nada Yo no sé, pero ¿se acuerdan de la leyenda de la piedra y la laguna? Y que yo tiré la piedra para ver si era verdad Bueno, yo no sé si es verdad o no Pero quiero que vean cómo está el cielo Que antes estaba completamente despejado Y ahora lo ven así El 2% del territorio colombiano son páramos Y Colombia tiene al 50% de los páramos del mundo Tenemos una responsabilidad muy grande cuidando este territorio Cuidando estos ecosistemas Y espero que con este video ustedes hayan aprendido algo nuevo Hayan practicado español Pero además hayan también como Ganado un poquito más de conciencia Sobre la importancia del cuidado de la naturaleza Nos vemos muy pronto con un nuevo video Esto fue Español con María Gracias por ver el video